Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Combo News, noticias, ya lo sabes, de cine, televisión, streaming, series, todo te vas a enterar con los nuevos trailers, las nuevas fotografías y los nuevos rumores de este mundo del entretenimiento. Arranjamos Combo News. Esta es una nota súper rosa, ¿sí? De chisme cachetón, de sentimientos y de amor. ¿Se acuerdan en el 2002 cuando veíamos a Jennifer Lopez y a buen Ben Affleck dándose sus arrumacos? Todo el mundo estaba diciendo que bonita pareja y de repente se les rompió el corazón a todo el mundo, pero hoy 2021 han regresado y se les ha paparateado por todas partes, dándose cariñitos entre ellos. Así que 2021 ganó el amor, el amor es la respuesta, como dije al buen Oscar Burgos. Tenemos la confirmación del título de la nueva película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home. Ese es el nombre oficial y simplemente nos compartieron ese teasercito mostrando el título y al final sucedió esto. Spider-Man, sin camino a casa, muy pronto. ¡Wow! ¿Qué significa eso? Empezaron todo el mundo a hacer sus teorías de conspiración y bueno, se están diciendo que es como una especie de glint, una falla en la continuidad, una llave al multiverso de Marvel. No sabemos qué significa realmente, pero el punto es que ya se armó. Sí, este es el inicio y yo supongo que en dos semanas tendremos por lo menos el primer teaser trailer. No nada más la revelación del título, esperemos que se apuren porque ya nos anda por conocer más detalles acerca de los nuevos Spider-Man y este crossover que seguramente tendrá. Bueno, pues desde el set de filmación de Thor Love and Thunder están muy contentos porque están a punto de terminar la película y se han confirmado algunas cosas. Por ejemplo, Tom Hiddleston se ha dicho que no va a volver a interpretar a Loki dentro de esta película por lo menos y acaba de ser el cumpleaños del Capitán América, o sea, del actor que ha interpretado al Capitán América, o sea, Chris Evans. Y como pues lo más común es llamarse Chris en el mundo de Marvel, pues los otros dos Chris, Chris Pratt y Chris Hemsworth, lo felicitaron a través de esta foto haciendo como que se confunden de Chris. Y bueno, le mandan una felicitación al buen Chris Evans, pero algo de lo que nos gustó es ver, digamos, los nuevos looks que tienen estos muchachos. Nos vemos al buen Thor, ya bien bañadito y toda la onda, menos gordito por lo menos lo que se alcanza a ver y también la nueva chamarra del buen Star-Lord que parece medio chalaquito y demás. Bueno, el punto es que la gente ya empieza a ver algunos detallitos de esta nueva película. She-Hulk, sí, continúan los rumores acerca de esta nueva serie de Disney Plus que, bueno, va a ser obviamente realizada por la prima de Hulk, una abogada que a través de una transfusión de sangre pues se vuelve así súper verde y súper mamé y súper grandota. Ella siempre controla sus poderes y toda la historia va a ser centrada en ella, van a ser 10 capítulos, media hora cada uno de esos capítulos y obviamente el que comparte el crédito es Bruce Banner. Aparecerá justamente Hulk, no sabemos qué versión de Hulk, no sabemos si lo van a dejar inteligente o lo van a volver brutalmente así como guerrero. El punto es que ya se dieron a conocer los villanos, va a estar Titania que es la rival natural de She-Hulk y va a estar Abominación, regresa. Me encantaba cuando lo hacía Tim Roth, espero que lo conserven porque, bueno, si conservaron ahí al papá de la galana de Hulk en esa película de Edward Norton, pues esperemos que conserven al actor. Estaría de poca madre, ojalá lo hagan. Y por si fueran pocos personajes, también se rumora que saldrá Scar. No, 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 de ninguna manera es el hermano de Mufasa, es el hijo de Hulk, que en los cómics se fue engendrado básicamente durante Planet Hulk. No hemos visto Planet Hulk, pero no importa, de todos modos podría ser introducido a este mundo cinematográfico streaming de Marvel a través de Disney+. ¿A ustedes les gustaría que pasara esto? Primeras imágenes de Ewan McGregor como el buen Obi-Wan, el regreso de Obi-Wan Kenobi, el regreso de este mismo actor interpretándolo. Y esta serie que están haciendo, que saldrá a través de Disney+, y que se desarrollará justamente entre el episodio 3 y el episodio 4. Cuando los Jedi se andaban regados por el mundo, los pocos que quedaban eran considerados enemigos y los seres a exterminar y a vencer. Ahí podemos ver que son imágenes paparateadas, nada oficial, ahí aparece Ewan con su cubrebocas y con ese atuendo que no lo habíamos visto, un atuendo grisáceo. Un atuendo que seguramente usa para pasar desapercibido. Maya and the Tree es la nueva serie de Netflix donde aparecerá justamente estas guerreras mesoamericanas, estas guerreras mexicanas. Justamente en eso se inspiró el director. ¿Quién está detrás de este proyecto? Jorge Gutiérrez. Sí, ¿se acuerdan? Esa película que produjo Guillermo del Toro, Libro de la Vida, y que dirigió justamente Jorge. Pues bueno, ahora regresa con este proyecto y dice que ha sido inspirado en las mujeres guerreras de su vida, su madre, su esposa, su hermana también. Y bueno, ahí nos muestran las primeras imágenes de esta nueva serie que saldrá en Netflix y que se parece muchísimo a ese look como al Libro de la Vida, ¿no? Tiene un parecido que te hace referencia totalmente a eso, ya si te pones a ver más detallitos, pues te das cuenta que obviamente tiene sus diferencias, pero está chido. Está bueno. La otra película, la del Libro de la Vida, me encantó y seguramente esta también les va a ser una gran historia. Siguen tejiendo la telaraña del mundo de Spider-Man y ahora es el turno de Kraven, el cazador. Sí, ya sabíamos que estaban preparando una película y las cosas se están complicando de forma positiva, creo yo, porque Kraven siempre ha sido un gran villano de Spider-Man, pero ahora va a tener su propia película y también tendrá su antagonista. El antagonista podría ser Camaleón, esa es una de las notas principales y que están buscando quién lo interpreta. Sabemos que buen Kraven va a ser interpretado por Kick-Ass, por Quicksilver, sí, por este mismo actor. Y también hay una bola de rumores que indican que, por ejemplo, en Spider-Man, en ese glitch que les platiqué, en ese multiverso que les platiqué, de repente, en alguna forma, llega con Doctor Strange, Spider-Man, y se topa en una dimensión, una cárcel, donde están encerrados muchos villanos de otras dimensiones, entre ellos los seis siniestros. ¿Y quién es uno de los miembros fundadores de los seis siniestros? ¡Kraven! Y ahí podríamos ver por primera vez a Kraven y después ya lo veamos en esa, en alguno de los multiversos, siendo la estrella de su propia película. Se escucha bien, ¿no? Muy enredado, pero poco a poco nos amanecemos y yo creo que está chido. Siguen los rumores acerca del regreso de Steve Rogers, del regreso de este Capitán América, a través, ahora se dice, que una serie de Disney+. Y obviamente sería centrada en la gran pregunta que todos nos hicimos. ¿Qué pasó cuando se regresa al pasado? Y tiene que regresar, obviamente, todas las joyas, a cada uno de los lugares donde pertenecen para conservar la línea del tiempo. ¿Cómo estuvo esa aventura? ¿Qué pasó? Nos intriga muchísimo y sería una gran historia. Yo creo que tarde, que temprano, se tendrá que hacer. Ese rumor continúa muy fuerte. Sin embargo, nadie lo ha confirmado. Siguen rumores, inclusive, que el villano principal, uno de los villanos principales sería Red Skull, a la hora de tratar de llevar la gema que él protege en ese planeta. Pues ahí se enfrentarían de nueva cuenta estos dos archienemigos, Red Skull y Capitán América. Todo esto es un rumor. El mismo Chris Evans ha dicho que se acabó. Se acabó el Capitán América para él. Pero nunca digas nunca. ¡Gostón! Sí, muchachos, era un rumor, pero ya no es rumor. Ya es un hecho. Se está desarrollando una serie precuela de Gastón y su achichincle. LeFou y Gastón. Sí, ellos estarán siendo los protagonistas de esta nueva historia que va a narrar todos los eventos ocurridos justamente antes de La Bella y la Bestia. Una historia Origins de cómo se conocen, de qué vida tenían, de qué aventuras vivieron, de cómo llegaron a ser socios. Y lo vamos a poder ver a través de Disney+. Ya está armado todo el equipo creativo y regresan obviamente los protagonistas. El buen Josh Gad y Luke Evans han dicho que si les encantaron los personajes y dicen que están rayados, seguramente va a ser una serie musical como es el estilo de La Bella y la Bestia y sobre todo la parte de estos dos muchachos. Se rumoró, se acuerdan que se había rumorado muchas cosas acerca de las preferencias sexuales, sobre todo de LeFou. Pues bueno, no sabemos, no dieron más detalles, pero el punto es que ya es todo un hecho y ya se está desarrollando. Cada tanto intentas apoderarte de este castillo, pero nunca lo conseguirás, esqueleto. Llama a tu campeón. He-Man y los amos del universo. Wow, no tengo palabras para expresar la emoción que siento acerca de esta serie animada. Está padrísima. Yo, saben que soy una persona ya de edad, de edad avanzada. Y dentro de mis caricaturas favoritas de la vida y del amor está obviamente He-Man. Más adelante ya cuando estaba más grande le eché un ojo y la verdad es que estaba bastante chafa. Pero cuando me enteré y cuando sacaron las primeras imágenes que vendría como un remake, dije, wow, tengo esperanza de que se haga algo a la altura de lo que merece esta historia. Y neta, los steals, las fotos no nos están engañando. Chequen el trailer. Wow, güey, está padrísimo. En inglés, la voz de Esqueleto va a ser Mark Hamill. No sabemos el elenco todavía aquí en Latinoamérica, pero la neta es que los gráficos, todos los personajes se ven bien chidos. Y obviamente todos los que hayan sido fans de esta serie ven que todos los personajes están de regreso. Absolutamente todos. Eso está bien, bien fregón. Y vamos a poderlos ver en esta nueva historia. Ahí está la fecha de estreno. Como nunca es suficiente de Thor, vamos con otra noticia. Sacaron esta camiseta que nos da de alguna forma, algunos así lo están tomando, el primer vistazo a los personajes de la película Love and Thunder. De los personajes principales, ¿no? Valkyria, Thor y Mighty Thor. Así los personajes serán interpretados de nueva cuenta por los dos que ya conocemos, por Tessa Thompson y Chris Hemsworth. Y obviamente la nueva Thor será la querida Natalie Portman que dice que está entrenando cañón, que está ganando músculo y que está poniendo bien mamey. ¿Para qué? Para que luzca bien el personaje. En la imagen, aunque es prácticamente como si fuera un cómic, se puede ver que va a conservar el casco tradicional de Mighty Thor. Ese es el nombre oficial, digamos que la versión femenina de Thor. Y se ve que Thor trae el Stormbreaker, o sea, el hacha. Y Natalie Portman tendrá el martillo. Sí, así como se lo pasaron al buen Chris Evans, al buen Capitán América. Ella se va a volver worthy, se va a volver digna de portar esta arma. Si juntamos Trolls, Magos y Robots, ¿en qué piensas? En Guillermo del Toro, obviamente, sí. Troll Hunters, The Rise of the Titans. La película de Netflix está por estrenarse. Chequen el tráiler. ¿A qué nos enfrentamos? Buscan despertar a los titanes. ¡Ya es tiempo! Así es muchachos, ya nos lo habían prometido. Guillermo del Toro está detrás de esta producción. Pues, de hecho, digamos que es como un crossover entre diferentes series que el mismo Guillermo del Toro estuvo protagonizando. Entonces, ahora se van a combinar todos los personajes de Three Below, de Trolls Hunter, etcétera, etcétera. El punto es que van a estar todos juntos y nos hacen referencias como esta que se ven ahí los robots dándose en la torre como Pacific Rim. Pues, tratando de salvar al planeta entero. Obviamente, todos esos personajes compartiendo un mismo universo. La neta, les quedó bien chida. Todo lo que hicieron alrededor de este universo de streaming está bien chido. Y la neta es que el tráiler se ve bien, bien padre. ¡Adelante! ¡Vamos! Creo que puede haber exagerado demasiado en esto. Oigan, el 25 de junio, más bien como el 24, ¿eh? Desde el 24 ya está estrenada la película de Rápidos y Furiosos 9. Si la semana que entra ya van a poder ver esta movie que se ha estado retrasando muchísimo tiempo. Y que de hecho tenemos un close-up completo hablando sobre esta nueva película con todo el elenco y el director. Así que vayan a echarle un ojo aquí mismo en estos combos. Y por si fuera poco o por si fuera poca la motivación que tú tengas en la vida para esto, resulta que por lo menos en México, yo creo que esto va a ser a nivel mundial, se va a proyectar 5 minutos de la película de Jurassic World Dominion. Así es. Antes de que comience la película de Rápidos y Furiosos, te van a presentar los primeros 5 minutos de Jurassic World. ¿Qué huele? ¿Cómo la ven? Sí, protagonizada en nueva cuenta por Chris Pratt. Así es, este cuate que interpreta a Star-Lord en el mundo de Marvel. Y si a ustedes les gusta este actor, también les quiero mostrar el nuevo tráiler de la película de Amazon que se llama La Guerra del Mañana. Sí, a través de Amazon Prime Video. Esa va para el 2 de julio y la neta se ve bastante chida. Nos habían enseñado ya un teaser, pero con este tráiler nos queda mucho más claro cómo van viajando estos humanos en el tiempo para evitar una futura guerra o para pelear una futura guerra, donde hay muchísimas criaturas, muchos al parecer son extraterrestres, unas criaturas que se ven bastante originales y bastante terroríficas. Ya veremos cómo le va a Chris Pratt y su pandilla en esta película que se estrenará específicamente por streaming, específicamente a través de internet en esta plataforma que ya les comenté. ¿Cómo la ven? ¿Se les antoja? Resident Evil, les recuerdo que habrá una nueva adaptación audiovisual. Es una serie que se va a transmitir a través de Netflix, pues sí, con la misma historia del videojuego. Y se dio a conocer esta foto oficial donde aparece el elenco completo. Ahí están los nuevos actores y entre los que destaca obviamente para nosotros es Paola Núñez, sí, esta actriz mexicana, que sigue escalando peldaños allá en Hollywood, allá en el entretenimiento estadounidense y ahora interpretará a uno de los personajes de esta adaptación en una serie del videojuego. Gracias en el tiempo. Tenemos un nuevo tráiler de Space Jam, neta, vale mucho la pena verlo, chequen ustedes. Wow, está padrísimo. Lo hicieron muy chido. Las gráficas y el diseño de los personajes están espectaculares. El humor está en tono de Looney Tunes para los que sean fans de estos muchachos. Yo sé que inclusive hay una brecha generacional muy grande porque se dejaron de hacer estas caricaturas y hay muchas personas que ya no les tocó, ya no crecieron con ellas, pero en la neta valen muchísimo la pena. Y cuando los vean en este formato se van a enamorar LeBron James y su pandilla. Ahí están muchachos, todavía nos falta que nos digan cuáles son los cameos porque así como en Space Jam hubo cameos de algunos de los mejores jugadores de la NBA, seguramente en este Space Jams 2 va a haber a fuerza cameos de varios otros basquetbolistas, aparte de obviamente la estrella LeBron James. La máquina produce múltiples copias de él. Fanáticos de Walking Dead. Ustedes muchachos se van a emocionar con esto porque sí, nos han dado muchas noticias últimamente. Nos dieron un pequeño teaser solamente como de que ahí viene, que va a regresar Rick Grimes y nada más nos dicen que va a ser exclusivamente en cine. No nos dice absolutamente nada más lo que les dije. Todavía falta que revelen bien la historia y toda la cosa, pero en lo que eso sucede, en lo que vemos el regreso de Rick Grimes, en julio va a haber un especial, digamos que son cuatro especiales de The Walking Dead Origins y eligieron por votación a los cuatro personajes más queridos de toda la serie. Ahí están Maggie, Carol y Negan. Los cuatro y la neta sí, la neta sí le ha tenido... O sea, obviamente es un estudio muy arduo, pero coincide con mis gustos, me encantan estos cuatro personajes, no cambiaría ninguno. Y bueno, ahí están las fechas de estreno, va a haber un episodio especial de Origins de estos cuatro personajes porque ya los vimos obviamente en el Apocalipsis. Hay muchas dudas acerca de dónde vienen. Cada uno de ellos tiene un arco de historia en donde se transforma su propia personalidad. Los que sean fans de esta serie saben de lo que les estoy hablando. Entonces, ahí está un capítulo especial para cada uno de ellos. Y además, en cada capítulo va a haber una probadita de la temporada final de Walking Dead, la temporada número 11 que se va a estrenar en agosto. Ahí está la fecha exacta. Cada vez que veamos uno de estos capítulos, también va a incluir un poquito de lo que vamos a ver ya en esta temporada completa. Creo que van a ser 24 episodios para que se termine esta historia de The Walking Dead que ha sido una de las más chidas de toda la vida. Tiene años haciéndose esta serie y me va a encantar poder ver la finalización. Ya está súper bien informado y te recomiendo que veas lo bueno, lo malo y lo raro de las películas que están estrenándose en estos días. Está el preestreno de Duro de Cuidar 2 y también el estreno en unas cuantas horas de la película Luca de Pixar a través de Disney+. De hecho, platicamos con los creadores de esta movie y esto es parte de lo que nos dijeron. No, no. No, realmente. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. Lo y luego creo que el fantástico que trajo este spin en el mundo siempre buscamos esas cosas en Pixar, así que no es completamente off the beaten path, pero me trajo algunas de esas ideas más de lo mejor de otro mundo folclore con changelings, sabes, changelings son estos tipos de tricksters que pueden mirar un cierto modo a veces es un fox en japonés folclos que pueden mirar como un humano si quieres ver el close up completo de Luca por favor vayan a este mismo canal, busquenlo, aquí está y se van a encontrar toda la plática acerca de esa movie, y hablando de películas de chamacos, de pelinguines tenemos esta película este DVD Blu-ray, este combo para todos ustedes, para que sigan armando su videoteca Tommy Jerry, la última versión que sacaron de Tommy Jerry, con esta combinación entre los dibujos animados y el live action, ustedes la pueden llevar si se meten al Facebook oficial de estos combos, abajo en la descripción como siempre te aparecen las redes sociales le das click, le das like, le das seguir y vas a encontrar la trivia durante la semana para que la contestes primero que nadie y de forma correcta, y de esa manera te la llevas a tu casa Mientras tanto, vámonos que aquí es Pata yo soy Alex Montiel, más en la chida y nos vemos en el cine Bye